Daniela, buenos días. Por acá tengo Patricia, iPhone de Angui, Carlos Rojas, buen día, Carla, Evelyn, buen día, Ana León, Jocelyn, buenos días, Carito Canales, Profe Bella, yo amanecí muy bien y usted muy bien, muchas gracias. Me gustan los días de zona, así que hay un día precioso por acá en Santiago, estos días. Ailén, buenos días, buenos días a todos. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el videotest del día de hoy. Hoy día vamos a hacer un test inteligente. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Test inteligente de hoy día miércoles. Vámonos con la primera pregunta. ¿Cuál es la infracción gravísima relacionada con el uso del sistema de retención infantil? A, utilizar un sistema de retención infantil para niños mayores de 10 años. B, utilizar un cinturón de seguridad en lugar de un sistema de retención infantil para niños mayores de 9 años. C, no utilizar un sistema de retención infantil para niños de hasta 8 años. Recuerde que esto es una infracción gravísima. Vamos a ver. Y eso claramente que es correcto. Muy bien. Número 2. ¿Qué implica la conducción a la defensiva? A, conducir con confianza y sin necesidad de planificar. B, conducir siempre a la máxima velocidad permitida. C, conducir con precaución. Planificar con tiempo y frenar a tiempo. Mantener una buena distancia de seguridad y mirar primero antes de actuar. A la defensiva. Claramente que es la letra C, ¿verdad? Y eso es correcto. Multirrespuesta. De acuerdo con el encendido de las luces del vehículo, ¿cuáles afirmaciones son verdaderas? A, se aconseja que circule los vehículos de día con luces bajas. B, no es necesario el uso de luces en la ciudad, porque la vía está siempre iluminada. C, en vías rurales se usarán luces altas encendidas. Muy bien. La mayoría de ustedes me marca la letra A y C. A, se aconseja que circulen vehículos. Perfecto. Y la C, vamos a ver. Y claramente que eso es correcto. ¿Verdad? Continuamos. Número 4. ¿De qué factores depende la distancia de frenado de un vehículo? A, solo del estado de la calzada y de los neumáticos. B, de la velocidad, estado de la calzada, la pendiente, el estado de los frenos y neumáticos y la forma de frenar. C, solo de la velocidad y del estado de los frenos. Ustedes me dicen que es la letra B. Vamos a ver. Y eso sí que es correcto. Muy bien. Bien. Número 5. ¿Qué consejo se da respecto al uso de lentes de sol para conductores alérgicos? A, usarlos siempre para proteger los ojos de alérgenos. B, usarlos solo cuando está soleado. C, no usarlos para evitar la fatiga visual. Carlos Rojas me dice letra A como pregunta. Vamos a ver si es la letra A, ¿ok? Si se tiene que usar siempre, sobre todo en estos periodos que están empezando las alergias, ¿verdad? Y claramente que es correcto. Correcto. Número 6. ¿Qué medida es recomendable para mejorar la adherencia en condiciones de nieve? A, utilizar cadenas en las ruedas motrices, es decir, las de tracción. B, utilizar cadenas en todas las ruedas del vehículo. C, utilizar cadenas en las ruedas delanteras solamente. C, utilizar cadenas en las ruedas delanteras 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 delanteras. Aquí tengo algunas personas que me marcan la A y otras me marcan la B. Necesito que más personas marquen lo que piensan, porque así vamos a marcar lo que dice la mayoría. Si nos equivocamos no importa, vamos a ver por qué nos equivocamos. Tengo como súper equilibrado las opiniones de ustedes. Hay gente que dice la mitad dice la A y la mitad dice la B. Muy bien, pero creo que tengo un poquito más de la B. ¿Ya? Vamos a marcar entonces la letra B. Si nos equivocamos, bueno, igual vamos a leer la explicación. Vamos a marcar la letra B, que es lo que marca la mayoría. Vamos a ver. Dice utilizar cadenas en todas las ruedas del vehículo. Y es incorrecta. Atención, la respuesta correcta es utilizar cadenas en las ruedas motrices, que es donde se ejerce la tracción, donde está la fuerza. Vamos a ver la explicación. En condiciones de nieve es esencial mejorar la adherencia de las ruedas motrices del vehículo utilizando cadenas. Estas ruedas son responsables de la tracción y al equiparlas con cadenas se incrementa la capacidad del vehículo para mantener el control y evitar deslizamientos. Que no se les olvide, ¿ok? Todos los que marcaron la letra B, que fueron la mayoría, claramente que la correcta es la letra A. Muy bien. Memorizado para la próxima. Exactamente. La idea es que si nos equivocamos, vamos entendiendo por qué nos equivocamos para que no fallen el día del examen. Muy bien. Número 7. Además de reducir la adherencia, ¿qué otro peligro presenta la nieve al conducir? A. Mejora la maniobrabilidad del vehículo. B. Aumenta la velocidad del vehículo. C. Reduce la visibilidad. Esta es. Hay vehículos que tienen tracción atrás, sí, dasmila. Y hay vehículos que tienen tracción adelante. Y cuando son 4x4 tienen la tracción en las cuatro ruedas, dasmilia. Perfecto. Reduce la visibilidad. Y eso es correcto. Muy bien. Bien. Número 8. ¿Qué debes hacer con las luces de tu vehículo al ingresar a un túnel? Incluso si tiene buena iluminación. A. Dejar las luces apagadas. B. Encender las luces con anticipación. C. Encender solo las luces de estacionamiento. Letra B. Luces con anticipación. Y eso es correcto. Número 9. ¿Qué debes hacer al aproximarte a un paso de cebra donde un peatón se dispone a cruzar? A. A. Continuar sin detenerte si no hay semáforo. B. Acelerar para pasar antes que el peatón. C. Detenerte y cederle y cederle el paso al peatón. Ustedes me dicen que es la letra C. Vamos a ver. Detenerte y cederle el paso al peatón. Y eso es correcto. Número 10. ¿Qué función tiene la línea blanca transversal en un cruce regulado con un semáforo? A. Utilizar un sistema de manos libres para hablar por teléfono mientras conduces. B. B. Conducir con la placa patente bien visible. C. Conducir con un vehículo sin la placa patente multa. Usted me dice que es la letra C. Y eso es correcto. Número 12. ¿Cómo podría afectar la falta de autocontrol en la conducción? A. Aumentar el riesgo de accidente. B. Mejorar la capacidad de reacción. C. Facilitar la adaptación a la realidad. Usted me dice que es la letra A. Aumenta el riesgo de accidente. Y eso es correcto. Número 13. ¿Qué sucede cuando te adaptas a un cambio brusco de iluminación? Como pasar de la luz del día a un recinto oscuro. A. No hay cambios en la visión. B. La visión mejora instantáneamente. C. La visión empeora temporalmente y puede que no veas nada por unos momentos. Claramente que es la letra C. Recuerde que esos momentos que pueden ser unos milisegundos también se les llama ceguera real temporal. ¿Muy bien? Perfecto. Número 14. Multirespuesta. Ningún vehículo puede ser conducido marcha atrás. ¿A menos qué? A. Porque se pasó del lugar donde se dirigía. B. La maniobra sea indispensable para mantener la libre circulación fuera un cruce. C. C. Sea necesario para estacionar o en los cruces. Para estacionar o en los cruces. No se puede realizar la maniobra de marcha atrás excepto por la indicación expresa de un carabinero. Marque la respuesta. Aquí tengo hartas opiniones distintas. A ver. Varios me marcan la B y la C. Otros me marcan todas. A y C. Todas. A y C. A y C. Perfecto. A y B. B y C. A y C. La mayoría me marca la B y la C. Vamos a ver si es correcto. Letra B. Que si la maniobra es indispensable. Y la C. Vamos a ver si eso es correcto. Y claramente que eso es correcto. Atención. Por lo que marcaron la letra A que no corresponde. Número 15. ¿Qué debes tener en cuenta al conducir en una carretera nevada? A. Que hay peligro de deslizamiento. B. Que la visibilidad aumenta. C. Que la adherencia de los neumáticos mejora. Usted me dice que es la letra A. Hay peligro de deslizamiento y eso es correcto. 16. ¿Qué podría ocurrir si te chocaran por atrás mientras tienes las ruedas del vehículo torcidas hacia la izquierda? A. Serías lanzado hacia la pista que viene en sentido contrario, lo que podría causar una colisión frontal. B. No ocurriría nada grave. C. Serás lanzado hacia la cuneta. ¿Qué es la letra A? Ustedes me dicen que es la letra A. La mayoría me marca la letra A. Vamos a ver y eso es correcto. Muy bien. Número 17. ¿Qué debes hacer si tu vehículo se detiene en un túnel y no puedes moverlo? A. Permanece en el vehículo con los cinturones de seguridad puestos. B. Intenta empujar el vehículo a un lado. C. Sal del vehículo y espera fuera del túnel. Marque su respuesta a lo que usted considera que es correcto. ¿Qué es lo que usted tiene en un túnel y no puede moverlo? Hay algunas personas que me marcan la letra A. Otras personas me marcan la letra C. Tenemos bastante equilibradas las opiniones. ¿Qué? Ok. Vamos a marcar la letra A. ¿Qué es lo que me marca la mayoría? Y claramente que eso es correcto. Recuerden que según la explicación del libro para la conducción en Chile, si tu vehículo no puede moverse, es más seguro permanecer dentro del vehículo con los cinturones de seguridad puestos mientras esperas por asistencia. Número 18. ¿Qué debes hacer al conducir de noche en una zona urbana con alumbrado público? A. Mantener las luces bajas encendidas y estar especialmente atento a las personas usuarias de la vía. B. Conducir con las luces altas encendidas para ver mejor. C. Conducir sin luces, ya que hay alumbrado público. ¿Qué debes hacer con las ventanas de tu vehículo al ingresar a un túnel? A. Mantenerlas abiertas para ventilar. B. Bajar solo una ventana. C. Cerrar las ventanas y poner en funcionamiento el sistema de ventilación. Usted me dice que es la letra C. Y eso es correcto. Número 20. ¿Está permitido adelantar en un puente, diaducto o túnel? A. Solo si el vehículo adelante va muy lento. B. Sí, siempre que sea seguro. C. No, está prohibido. La mayoría me marca la letra C. No, está prohibido. Y eso claramente que es correcto. Número 21. ¿Qué se entiende por maniobra de sobrepaso según las normas vigentes? A. Adelantar un vehículo sin invadir la pista del sentido contrario. B. Adelantar un vehículo fuera de la calzada. C. Adelantar un vehículo traspasando el eje de la calzada. Marque su respuesta. La mayoría me marca la letra A. Vamos a ver. Y eso es correcto. Recuerde que no puede ser la letra B, porque si lo hacemos fuera de la calzada estaríamos adelantando por la verma. Y eso no es correcto. Traspasando el eje de la calzada, como dice la letra C, estaríamos realizando un adelantamiento, no un sobrepaso. Muy bien. Número 22. ¿Cuándo es obligatorio reducir la velocidad debido al mayor riesgo de siniestros? A. Solo cuando el camino es recto y ancho. B. En zonas densamente pobladas, con mal tiempo, al aproximarse a curvas, en caminos angostos, cerca de colegios y en otras situaciones de mayor riesgo. C. Solo en autopistas durante el día. Letra B. Y eso es correcto. Muy bien. Número 23. ¿Cuándo es obligatorio utilizar las luces de tu vehículo para ver y ser visible? A. Desde media hora después de la puesta de sol y hasta media hora antes de su salida y cada vez que las condiciones de visibilidad lo hagan necesario. B. Solo cuando hay neblina. C. Solo durante la noche. Letra A. Número 24. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la metabolización del alcohol en el cuerpo? A. La metabolización del alcohol no se puede acelerar y ocurre a un ritmo constante sin importar lo que sea. B. La metabolización del alcohol se puede acelerar con remedios caseros como el café, duchas frías y ejercicios físicos. C. Comer dulces, fumar cigarrillos, pueden ayudar a metabolizar el alcohol más rápido. Usted me dice que es la letra A. Y eso es correcto. Muy bien. Número 25. ¿Qué debes hacer si tu vehículo presenta una falla mecánica en una autopista y no puedes salir de la vía? A. Detenerte en la calzada y esperar dentro del vehículo. B. Continuar conduciendo lentamente hasta encontrar una solución. C. Detenerte en la verma, encender las luces de advertencia y asegurarte de que las y los pasajeros se alejen del tráfico. ¿Qué debes hacer cuando te enfrentas a una luz roja en un semáforo? A. Esto es multirrespuesta. multirrespuesta. ¿En qué casos un conductor puede pasar a un vehículo por la derecha? A. La mayoría de ustedes me marca la letra A y B. Vamos a ver A y B. Y eso claramente que es correcto. Muy bien. Recuerden que esta maniobra se llama sobrepaso. Número 28. ¿Cuál es la medida importante a tomar cuando llevas niñas o niños en tu vehículo para garantizar su seguridad? A. Usar los seguros de niños en las puertas para evitar que se abran desde el interior. B. Colocarles en el asiento delantero para tenerlos bajo control. C. Permitirles abrir las ventanas para que se entretengan. Claramente que es la letra A, ¿verdad? Ninguna de las otras opciones son válidas. Claramente que es la letra A, lógicamente. Número 29. ¿Qué tipo de chaleco debes usar cuando desciendes del vehículo en una situación de emergencia? A. Un chaleco de alta visibilidad de color amarillo con bandas retroreflectantes. B. Un chaleco de cualquier color, siempre que sea visible. C. Un chaleco sin bandas reflectantes, pero de color llamativo. Ustedes me dicen que es la letra A. Claramente. Tiene que tener retroreflectantes. Tiene que ser súper llamativo para una situación de emergencia. Muy bien. Número 30. ¿Qué debes hacer si estacionas tu vehículo de noche en una vía sin alumbrado público o cuando la visibilidad es escasa? A. Mantener las luces de estacionamiento encendidas para ser visible. B. Solo encender las luces de emergencia si hay otros vehículos cerca. C. Apagar las luces del vehículo para ahorrar batería. C. Ustedes me dicen que es la letra A. Vamos a ver. Mantener luces de estacionamiento encendidas para ser visible y eso es correcto. Número 31. ¿Qué se debe hacer si es necesario realizar un viaje largo bajo el efecto de un medicamento para la alergia? A. A. Tomar una dosis extra del medicamento antes del viaje. B. No hacer el viraje bajo ninguna circunstancia. C. Consultar a un médico para varias dosis o retrasar el viaje. Para variar la dosis. Consultar a un médico para variar la dosis o retrasar el viaje. Eso es. Claramente que es la letra C, ¿verdad? Y eso es correcto. Número 32. ¿Qué debes hacer si percibes alguna alteración en tu vista al conducir? A. Solo preocuparte si la alteración persiste. B. Ignorar la alteración y seguir conduciendo. C. Consultar al médico y seguir las medidas que te indique. ¿Qué me dice que es la letra C? Y eso es correcto. Número 33. ¿Qué debes hacer para mejorar la adherencia y prevenir deslizamientos al conducir en nieve? A. Acelerar y frenar frecuentemente para mantener el control del vehículo. B. Conducir rápidamente para evitar que la nieve se acumule en los neumáticos. C. Conducir lentamente y de forma suave, evitando movimientos bruscos y cambios de marcha repentinos. Usted me dice que es la letra C. Y eso es correcto. Muy bien. Número 34. ¿Qué debes hacer si se enciende el testigo del airbag mientras conduces? A. Revisar el sistema de airbag de inmediato para asegurarte que funcione correctamente. Desconectar. B. Desconectar el sistema de airbag y seguir conduciendo sin él. C. Ignorar el testigo y continuar conduciendo normalmente. Muy bien. Ustedes me marcan la letra A. Y eso es correcto. Muy bien. Última pregunta de hoy. ¿Cómo debes proceder al virar desde una vía unidireccional hacia otra de doble tránsito? Tal como lo está mostrando la imagen, ¿verdad? A. Ingresar a la intersección y tomar el costado izquierdo de la vía de doble tránsito. B. Ingresar a la intersección cuando sea seguro y luego tomar el costado derecho del eje o línea central de la vía en doble tránsito. C. Cruzar directamente al carril opuesto de la vía de doble tránsito. C. Perfecto. Ustedes me dicen que es la letra B. Vamos a ver. Y claramente que eso es correcto. Dice ingresar a la intersección cuando sea seguro, primero que todo. Luego tomar el costado derecho del eje de la línea central de la vía de doble tránsito. Muy bien. Perfecto. Vamos a corregir el examen. Hoy tuvimos solamente una respuesta incorrecta de un total de 35 preguntas. Claramente que con este resultado nosotros aprobamos el examen de hoy. Muy bien. Nosotros vamos... Bueno, ahí está la corrección. Ya vimos la corrección al mismo momento. En un ratito más, a las 11 de la mañana, vamos a realizar otro capítulo más del libro para la conducción en Chile. Hoy nos corresponde estudiar Conducción Eficiente. Así que nos vemos en un ratito más las personas que van a seguir participando. Si no, les recuerdo que a las 21 horas continuamos con el mismo capítulo. Muy bien. Que estén súper bien. Cuídense mucho. Que tengan un excelente día. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Chao. A ver, antes de irme, alguien me pregunta qué es un sobrepaso. Dasmilia, el sobrepaso nosotros lo vimos en el capítulo, cuando hablamos de normas de circulación el día lunes. ¿Ya? En el capítulo de normas de circulación aparece una imagen que es súper clara. El sobrepaso solamente se realiza en calles o avenidas donde todos los vehículos van hacia la misma dirección. Y tú puedes hacer un sobrepaso tanto por la derecha como por la izquierda. Esto se diferencia con el adelantamiento, ya que el adelantamiento se realiza en calles de doble sentido de tránsito y solamente se realiza por el lado izquierdo del eje de la calzada. Si quieres mayor explicación, claramente que lo encuentras en el capítulo de normas de circulación dasmilia. ¿Muy bien? Perfecto. John, ¿qué es el efecto submarino? Es cuando una persona se pone mal ajustado el cinturón de seguridad y en una frenada de emergencia, el cinturón de seguridad no lo afirma y la persona pasa por debajo del cinturón de seguridad. A eso se le llama efecto submarino, John. ¿Ok? ¿Ok? Perfecto. Nos vemos en un ratito más. Chao, chao. 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 Gracias.